Chiquirrines Club, Chiquirrines Club Los trabalenguas nunca pasan de moda, siempre nos hacen reír a grandes y chiquirrines. Por eso hoy decidimos salir en busca de los más divertidos trabalenguistas para pedirles que repitan con su propia versión este trabalenguas. Doña Dirigadarigadorigatronpapitariga tiene unos guantes de pellejo de sirrigasarigasorrigatronpapitariga que le quedan grandes. Sí, Chiquirrines, ustedes en casa también pueden intentarlo. Doña Dirigadarigadorigatronpapitariga tiene unos guantes de pellejo de sirrigasarigasorrigatronpapitariga que le quedan grandes. Ahora veamos cómo les fue a nuestros amigos. Doña Sirigisarigasarigasarigasariga. Doña Dariga Trompa, que tiene unos guantes, que sorriga, sorriga, no, ya no. Doña Trimpe, doña Trimpe, pintó unos trampi, grinky panty, unos guantes grandes. Doña Triga, Firiga Trom, tiene unos guantes que le quedan grandes. Doña Ariga, doña Diriga, Doraga, Duraga, Trompa, doña Diriga, doña Diriga, doña Diriga, tiene unos guantes que le quedan muy, muy grandes. Doña Diriga, doña Diriga Trompa, doña Diriga, doña Diriga, doña Diriga, vibra, dipompa, tiene unos guantes que le quedan muy, muy grandes. Doña Diriga, driga, dravantoma, tiene unos guantes de Diriga, dravantoma, que le quedan grandes. those y guantes que le quedan muy grandes Doña Tirrica Riquita tiene unos guantes Tirrica Riquita Rincoros que le quedan riquita riquita grandes Doña Doña Tirrica Tirrica Riquita Riquita tiene unos guantes Sí, no sé que le quedan los guantes muy grandes Doña Dígara Dígara No, no sé Doña Tirrica Dígara trompa tiene una Dígara No, no se le entiende Doña Drone Doña Drone Dígara Tenía Doña 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 Pica ¿Qué? Doña ¿Quién? Doña Dirigadora Tiene unos guantes muy grandes ¿Qué es eso? No todo lo que ves en la televisión es real Nunca trates de imitar las cosas peligrosas que pasan allí Muchas gracias por vernos y recuerden que cada vez que alguien se suscribe a nuestro canal en Chiquirrines Club hacemos una fiesta Chiquirrines Club 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 Gracias.